¿Qué me parece? Los sentimientos estaban junto a ti Bésame Dime por qué de tu mirada vuela Atravesando la noche Te siento lejos de mí Quiero saber por qué Tú me dirás No te preocupes que no es nada Mis pensamientos estaban contra ti Bésame Ya sabes que por tu adiós La vida Vuelame Que vuelvan tus mierdas a encender Las mías Más A Más Amé Recuerda tus mías a encender, y las mías, amame, y no repita ni hasta enloquecer, te quiero. Son crellas y volverá de nuevo ese silencio, quizás la noche vendrá un nuevo amanecer. Se deberá esa pregunta en el aire, y cuando muera la tarde volverá. Amame, pues besame, y ya sabes que por ti, adiós, tu vida mía, ándame, amame, que muero en tus miras a encender, y las mías. Amame, y no repita ni hasta enloquecer, te quiero, bésame, ya sabes que por ti, adiós, tu vida mía, ándame, que vuelvan tus mierdas a encender, y las mías, te quiero, bésame, y no repita ni hasta enloquecer, te quiero. ¡Gracias! 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 Te quiero Pues a ti Ya sabes que por ti ¡Suscríbete al canal!